Vamos a ver, aquí hay cosas que no me cuadran. Esto es la hora de la comida. Aquí estamos todos esperando para comer. Y tú estás aquí en plan pavoneándote porque hay dos chavalas aquí. O sea, que hay dos chavalas y tú aquí pavoneándote, macho. Es la hora de comer, ¿eh? No te digo más. Es la hora de comer. Así que, no te digo más. A ver. A ver, que sí, que sí. Venga, ahí tienes un poco de comida. Y a ver esto. Pero deja de pavonearte, deja de pavonearte. Mira esto, mira esto, mira eso. Mira qué modales. Qué modales. Ahí, Chucho, venga. Nada, todos comiendo y tú ahí. Porque están las chavalas ahí. ¿Están las chavalas ahí? Y tú ahí pavoneándote. Eres increíble, chaval. Eres increíble. Míralo, míralo. Míralo el tío. Esto es a lo suyo. ¿Y tú qué? ¿Tú pavilla qué? ¿Tú qué pavilla? Acabo de encontrar un huevo. Déjame los huevos en el mismo sitio. De gracia que me estás poniendo huevos por todos los lados, ¿eh? Por todos los lados me estás dejando los huevos. Bueno. Está por aquí, este pavoneándose. No sé. No sé. La verdad es que estamos todos mal de la cabeza. Estamos todos mal de la cabeza. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Sí, sí, sí. A ver, chavales. De lo primero ya que me he encontrado, que obviamente, con toda esta zona rocosa que hay y tal, estoy buscando cosas por aquí, por las piedras. Serpientes, bichos. Y ya he visto uno. Y ya he visto uno que se ha metido aquí. Vale. A ver cómo os lo enseño. Mirad. A ver. Mirad. ¿Lo veis? Eso es un escorpión. Es un escorpión. Ahora te cierro la piedra. No te preocupes. Mira, te saco para afuera. Sal para afuera. Y te cierro la piedra, si no te aplasto luego. Mirad qué bonito que es. Mirad qué bonito que es el escorpión. Mirad qué bonito que es. Esto hay que verlo por la noche. Porque por la noche le metes un luzazo. De la luz esa y aparece verde. Esto os lo voy a enseñar yo bien un día de estos. Pero de momento ya vemos que hay escorpiones que se meten para allá abajo. Esa es su casita. Y ya de momento hemos visto que hay un bicho. Un bicho sí hay. Ya hay un bicho. Sé que estoy raro sin la gorra. Pero a mí me apetecía estar sin gorra. Porque es que me he comprado un champú que te pone el pelo negro. Y parece que tengo un año menos. ¿Sabéis? Parece que estoy como más joven. No sé, más gordito. O más, no sé. Se me ve como más sano. ¿Verdad? Bueno, pero solo hoy. ¿Vale? Así que nada, chavales. Vamos a seguir mirando. Por aquí por las roquitas. ¿Vale? Mola, ¿eh? Mola. 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 Chispa sabe que hay un fulgencio por ahí. Porque ella lo puede oler. Ella puede oler al fulgencio. Por aquí hay un fulgencio ahora, chavales. Hay un fulgencio muy cerca. Y ella lo sabe. Ella lo sabe y por eso no se mete en el agua. Los patos son un poco más gilipollas. ¿Vale? Pero hay un fulgencio por aquí. Porque ella no se mete en el agua. Ella está aquí y no se quiere meter en el agua. Eso es porque hay un fulgencio en algún sitio por aquí. Y hay que estar aquí alerta porque... Este desgraciado se me come un pato. Más me come un pato un momento, ¿eh? ¿Te lo veo o me dices? En cuanto lo huelas. En cuanto lo huelas tú me dices, ¿eh, chispas? Que tú seguro que sabes olerlo bien. A ver. ¿Dónde puede estar este desgraciado? Mirad todos estos manguitos chiquititos. Estos son mangos. Esto que hay aquí... ¿Veis? A ver, que me pongo para acá. ¿Lo veis? Estos son manguitos chiquititos. ¿Veis todos esos mangos? Pues esto va a crecer grandote y nos lo vamos a comer todo, todo, todo. Y estos son calabacitas. Calabacitas que nacen aquí. Más manguitos, ¿veis? Muchos manguitos chiquititos. Había una vez un manguito chiquitito. Pero estos son más grandes. ¿Veis? ¿Dónde puede estar este desgraciado? Ahí hay mucho movimiento. Y chispas siguen sin meterse en el agua. Con lo cual por aquí está un fulgencio. Más mangos, ¿veis? Están empezando a crecer los manguitos. Es que... Aquí tenemos buenos mangos. Ahí está el estrés desgraciado. Mirad qué mangos, ¿eh? Estos ya están... Estos los les enseñé el otro día. Están ya para quitar estos. Mañana quitaremos más mangos. Esto es chompú. Esto también les enseñé. Esta es la fruta esta. No sé cómo se llama. Rose apple. No sé cómo coño se llama en español. ¿La veis? ¿Veis? Esto es el rose apple. A esto le encantan las capis. Tiro para allá. Y luego se nos come. ¿Dónde está el fulgencio? ¿Dónde? ¿Estás por aquí? Vale. Esta es la historia por aquí. Que siempre hay que estar buscando. Porque estos desgraciados. Se te meten aquí. Y es que el agua ha subido porque es que ha llovido. Que hay una tormenta noche de narices. Eso es el fulgencio. Y te vas a ver dónde está metido este desgraciado. Ven por acá. Te abro para que pases, tía. Ven. ¿Veis? Normalmente ella se mete en el agua. ¿Veis que normalmente ella siempre se mete en el agua? Sale del agua. Pero hoy no se mete en el agua. ¿Por qué? Porque ella sabe que hay un fulgencio por aquí. Es lo increíble de la naturaleza. No lo ve. Pero ella lo ha olido. Y sabe que está por aquí. Y no se mete. Y bueno, los que veis el canal. Los que veis lo que hacemos hace mucho tiempo. Sabéis que le gusta más el agua que a un tonto. Pero por aquí está este tío. ¿Dónde? Ni se sabe. Vamos, que hoy lo encontraremos seguro. Seguro, seguro, seguro. Que aparecerá por algún sitio. Es que hay que cambiar una tormenta. Esto está lleno de agua, seguro. Claro. Hay un tormentón y se nos ha llenado el agua de nuevo, que es buenísimo. Y para las plantas ni os cuento. Pero ¿dónde está este desgraciado? Claro, es que hay agujeros. Se meten hacia adentro. Tienen espacio para quedarse. Hay horas. Pero vamos, que este duerme fuera. Este va a salir fuera. Y lo vamos a encontrar esta noche seguro. Me vengo con la luz. Y está por aquí. Está por aquí. O sea, chispas no fallan esto. Cada vez que chispas lo nota, no se mete en el agua. De pasar de estar de silencio. O sea, chispas no fallan esto. Hostia. 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 ¿La veis? Espera que apago el coche. Hostia, qué bueno, tú. Es que la he visto, ha pegado un... Ha visto el coche y ha pegado un flum. Y por eso le he visto que se ha movido. Mira cómo mola. Hostias. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos serpientes gato. Serpiente gato. A ver, a ver. Mira esto, chaval. Mira esto, chaval. Es una serpiente gato. ¡Ah, ah, ah! Me está mordiendo. ¡Ja, ja, 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 ja! Me ha mordido. Estás teniendo un poco de veneno, ¿eh? Pero no mucho. No mucho. Es una serpiente gato. ¿Os dais cuenta? ¡Qué preciosidad! Fijaros qué ojos. A la luz. Fijaros ahí a la luz. Qué ojos. Qué tiene. Por eso se le llama serpiente gato. No me mordas la cámara. A mí me puedes morder, pero a la cámara no. ¿Vale? Qué bonita. ¡Ay, ay, ay! A la cámara no. ¡A la cámara no! Que te veo, desgraciada. A mí sí, pero a la cámara no. Bueno, chavales, pues... ¿Veis cómo mola? Si es que aquí va a haber de todo. Venía con el coche, que estoy dando una vuelta por todo el recinto, por dentro. ¿Vale? Y... No me digáis que no mola esta serpiente. Serpiente gato. Pues tenemos serpiente gato aquí. Joder, cómo me ha puesto el dedo en un momento, ¿eh? Bueno. Cosa más bonita, ¿no? Estos son serpientes que se alimentan principalmente de huevos de pajaritos. ¿Vale? Pueden comer serpientes, pueden comer otros animales. Pero realmente... Les gustan mucho los huevos de los pajaritos y los geckos. ¿Vale? Principalmente es de lo que se alimentan. Y es una auténtica preciosidad. Fijaros lo que es eso. Fijaros lo que es eso. ¡Wow! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada que eres, tía! ¡Qué pasada que eres, tía! ¡Eres una pasada, tío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Bueno, te dejamos tranquila. Increíble, chavales. Increíble. Increíble. Esto es buena señal, chavales. Encontramos una serpiente gato el primer día que duermo aquí y que me haya pegado un bocado. ¿Vale? ¡Es buenísimo! ¡Me encanta! Y encima sin gorra. Esto es la hostia. Bueno, mañana me pongo la gorra, ¿eh? Venga. ¡Gracias! 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 Gracias.